Vamos a la localidad de San Cristóbal, donde saludamos a Miguel Porras, que nos va a mostrar en las imágenes cómo el distrito le está haciendo frente precisamente a la explotación infantil. Muy buenos días. Miguel, lo escuchamos. Adelante. Así es, un saludo cordial. Nosotros precisamente estamos en la localidad de San Cristóbal, aquí en el centro Abrazar. Esta sede aquí se puede utilizar. Varios padres de familia pueden dejar a sus hijos, recordemos, en estas épocas de fin de año, ya por las vacaciones que varias sedes educativas han cerrado. Vamos a conocer cuáles son las actividades que se realizan aquí para mitigar el trabajo infantil, porque la ubicación alcalde, como hablamos hace unos minutos, es estratégica porque queda en proximidad desde el 20 de julio. Precisamente nos acompaña el alcalde de San Cristóbal, que nos va a entregar todos los detalles. Muy buenos días. Bienvenido a Arriba Bogotá. Miguel, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes que a esta hora de la mañana nos ven desde San Cristóbal. Bueno, hablemos de esas cifras, de cómo está el trabajo infantil en la localidad, en prepandemia y también en estos momentos. Pues bueno, un flagelo que nos preocupa desde la Secretaría de Integración Social y desde la Alcaldía Local. Hemos reunido esfuerzos para fortalecer este centro AMAR, que se encarga precisamente de atender a estos niños y jóvenes víctimas de este flagelo del trabajo infantil. Estamos hablando no solamente del trabajo directo en el campo, en el terreno, sino también de este trabajo extendido, que se da precisamente a estos niños y jóvenes que se dedican a cuidar a sus hermanos y hacer otras labores del hogar, que también es considerado como trabajo infantil. Por eso, desde la Alcaldía decidimos implementar estas dotaciones para estos centros AMAR, en este caso, este centro ubicado en el barrio Bello Horizonte, que está estratégicamente ubicado entre el 20 de julio y la Victoria, que son las zonas donde más trabajo infantil hemos registrado. De acuerdo a eso, atendemos 70 jóvenes y niños que son víctimas de este flagelo. Aquí se hace una atención permanente y hoy hemos decidido hacer esta dotación con elementos pedagógicos, con elementos didácticos. Encontramos televisores, encontramos instrumentos musicales, balones, elementos deportivos, precisamente para garantizarles a ellos una atención integral en estos centros y hacer que de esta manera, a través de todo el trabajo que adelanta la Secretaría de Integración Social, hagamos que estas cifras se reduzcan en nuestra localidad. Estamos hablando que en Bogotá, con cifras oficiales antes de pandemia, se habla de 46 mil niños, niñas y jóvenes que son víctimas de este trabajo directo y 56 mil que son víctimas de este trabajo ampliado. Lo que quiere decir que en San Cristóbal tenemos una cifra mayor a 5 mil niños, niñas y jóvenes con estas situaciones de trabajo infantil. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Vamos a hablar precisamente con el subdirector local, aquí que nos entregue los detalles de cuáles son los horarios, también para explicarle a las diferentes personas que nos están viendo en pantalla, cómo es la atención en estas sedes. Bueno, este Centro Amar, ya lo decía el alcalde, es una de las distintas unidades operativas que existen en Bogotá para atender la población, niños, niñas y adolescentes. Atendemos desde las 7 de la mañana con un equipo de profesionales, un talento humano directamente de la Secretaría de Salud. En este sector de la ciudad hasta las 5 de la tarde, con alimentación caliente, refrigerio y todo el acompañamiento que significa para su actividad recreativa y pedagógica. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos aquí a esta hora de la mañana, pues con estas imágenes nos despedimos. Recordemos que este mensaje es muy importante para todos los padres de familia y las personas que trabajan en época de fin de año para que acudan a estos sitios para que puedan cuidar a sus niños. Recordemos que la atención empieza a las 7 de la mañana. Pues desde el barrio Bello Horizonte, esta fue la información, Miguel Porras para Arriba Bogotá, que sí, le responde la ciudad.